Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí siempre pendiente de mis videos y compartirlos. Es para muchas personas una gran bendición, ya que se iluminan y encuentran pues el sentido a lo hermoso que es vivir y estar de la mano de Dios. Esta es la historia de Daniel, un hombre pues que llega del trabajo como casi todos lo hacemos, cansados y muchas veces con problemas. Y llega esa noche, se acuesta en el sillón de la sala y bueno, no le da el beso a sus hijos y solamente un medio saludo a la esposa. La esposa se va a dormir, los pequeños también y de repente escucha una bulla en el jardín y va a ver qué es y se da cuenta que allá afuera está la muerte. Y la misma le dice, hola Daniel, ya sabes a qué vengo. Y Daniel le dice, sí, ya sé a qué vienes. ¿Y no me vas a pedir algo? No, no lo voy a hacer. Y la muerte le dice, bueno, por lo general la mayor parte de personas siempre piden algo, pero veo que tú eres diferente a las demás. Y Daniel le dice, no, pues es tu trabajo, ¿qué voy a hacer? Bueno, entonces es hora de irnos. Y le dice a Daniel, bueno, dame chance por lo menos de despedirme de mi pequeña hija, la de cuatro años. El grande ya tiene quince y mi esposa, pues bueno, podrá comprender mi partida, pero la pequeña no sabrá nada de dónde estoy. Y le dice la muerte, no, no hay tiempo para ello, así que nos vamos. Y Daniel sale con la muerte y afuera les espera un tren, el cual abordan. Y sentados durante el viaje, la muerte le dice, bueno, Daniel, ¿qué te parece si jugamos un poco? Y Daniel le dice, muy extrañado, pensé que la muerte era aburrida o triste. Y la muerte le dice, no, eso es lo que hace pensar mucha gente, pero no soy así, en realidad yo soy paz y tranquilidad. Y Daniel le dice, bueno, juguemos total, ¿qué tengo que perder si ya estoy muerto? La muerte saca el tablero y empiezan a jugar con Daniel. Daniel empieza a ganar algunas partidas, algunos movimientos. La muerte lo observa y le dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Y Daniel le dice, sí, puedes hacérmela. ¿Por qué los humanos no aprovechan su vida? Se la pasan trabajando, peleando, discutiendo, poniendo en mal a los demás, a su propia familia, a sus amigos, a los compañeros de trabajo. ¿Por qué no hacen cosas positivas? ¿Salir a caminar en una noche estrellada de verano? ¿A salir a caminar en la playa? ¿A cantar una canción? ¿A besar a su esposa, a su novia, a cuidar a sus hijos, a sembrar flores, a sembrar árboles, a hacer cosas maravillosas, ir a nadar, ir a disfrutar de una noche hermosa de lluvia, tantas cosas. Pero todos se empeñan en pelear, discutir y poner en mal al prójimo. Y Daniel le dice, pues la verdad no sé, yo solamente trabajaba y trabajaba y no tuve tiempo para decirle cuánto amaba mi hija con mi esposa, pues las cosas ya no iban muy bien. La muerte le dice, y trabajar y trabajar, ¿y qué ganaste con eso? Pues la verdad, cosas materiales, bueno, ni te las trajiste, pues yo no veo que traigas mayor cosa. Y Daniel le dice, sí, pues trabajaba en una empresa y era en el área de administración y la verdad sí tuve tiempo, pero le dediqué más tiempo al trabajo. Entonces la muerte le dice, sí, eso es lo malo, dedican tiempo al trabajo y olvidan lo más importante, porque cuando se van a morir, todos quieren despedirse de su familia, pero ya no hay tiempo. Es mi trabajo. Y en ese momento Daniel le da el jaque mate y la muerte le dice, ¿estás alegre? No, te gané, igual ya estoy muerto. Y en ese momento Daniel abre los ojos y despierta en el sillón, ahí donde se había quedado dormido y se da cuenta que era un sueño. Sale corriendo, llega al jardín y dice, gracias Señor, gracias por una oportunidad más. Y sube corriendo a la habitación de su pequeña, la despierta y le da un beso. Y la niña le dice, papi, ¿qué te pasa? Quiero decirte que te amo, mi amor. Y la abraza, luego corre con la esposa al cuarto de la esposa, la besa y le dice que la ama y que por favor quiere nuevamente reconstruir la relación. Va por su hijo el mayor, lo abraza y los besa. Toma los tres y les dice que no los quiere perder y que los ama. Hoy te digo a ti, no esperes a que la muerte llegue y juegue contigo. El ajedrez te haga valorar lo importante que es la familia. Deja de pelear con los demás, con el vecino, con tu pareja, con tu familia, con los compañeros en el tráfico, con la gente, con el mundo. Deja de pelear. Siembra flores, ve a nadar, ve a la playa, camina, ve en bicicleta. Disfruta una taza de café con la persona que amas. Dile cuánto la amas. Porque llegará el día en que la muerte llegue por ti y ya no habrá vuelta atrás. Que Dios te bendiga a tu amigo Leandro Rivas de Radio Ranchera 95.7 La Mera Mera.